Bueno, una cosilla que os veo regular es que tenéis que crear el sitio primero. Nuevo sitio, le ponéis un nombre, a este le vamos a llamar unidad03, por ejemplo. Luego la carpeta, ojo cuidado, aquí la vamos a crear, nueva carpeta, unidad03, ¿vale? Metemos dentro, seleccionamos la carpeta y ya está creado el sitio, ¿vale? Está el sitio vacío. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo HTML, nuevo archivo. Si no le digo nada, va a ser HTML, ¿vale? Este se va a llamar 01, por ponerle algo. Y luego para crear un archivo CSS, pues sí, si le doy archivo se va a crear un HTML, así que le doy archivo nuevo. Y se me abre un asistente y ya me deja elegir si quiere un HTML o un CSS. Este se va a hacer un CSS, ¿vale? Crear, pues ahí tenemos. Guardar. Esta la vamos a llamar estilo 01, ¿vale? Y en control o guarde me va a aparecer en el sitio que he creado, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle alguna cosita, ¿vale? A cada uno. Entonces tenemos aquí el archivo HTML, ¿vale? Que está vacío, vacío, vacío. Ponemos en diseño. Y aquí lo primero que hago es ponerle un título. 01. Y el link. Para que enlace el archivo CSS, ¿vale? Link href. CSS le llamo estilo 01.css. Y luego pongo stylesheet. Sheet con la I larga. Type. ¿Vale? Para que asocie el archivo HTML al CSS. Muy bien. Eeeh. Y ya empieza a rellenar, ¿vale? Pero muy importante crear el sitio. Para no tirarme media hora haciendo el vídeo, como podéis bajar el archivo y todo y verlo. Lo que voy a hacer es copiar. Y pegar aquí y comentar un poco el código, ¿vale? Estas son dos listas, ¿vale? Pelis de Star Wars, pelis del Señor de los Anillos, ¿vale? Los OrderedList o L. Un OrderedList o L. ¿Vale? Y los elementos de la lista. Y lo que hemos hecho en el estilo E. Entonces lo voy a escribir. Es ponerle un tipo de botón para la lista ordenada, ¿vale? Entonces aquí la propiedad ListStyleType puede ser armenio, circulito, decimal, hebreo, irigana, cuadradito, ¿vale? Entonces lo vamos a poner Lower Roman, que son números romanos en minúsculas, ¿vale? Ok, fácil, ¿no? Lo que os he dicho de intentar, ¿vale? Muy importante. Y luego, Lista No Ordenada. La lista No Ordenada también tiene un estilo de lista, ¿vale? Pero aquí le puedo poner, por ejemplo, círculo. Le pongo un disco, círculo, cuadrado, square. Le voy a poner círculo, ¿ok? Vamos a ver lo que cambia. ¡Olé! ¿Veis? Los números romanos aquí, minúsculas, y los circulitos aquí. Como he dicho, experimentad, probad. Círculo, pues le voy a poner square. Strip to be square. Pip, pip, piribiri. Ay, cuadradito. Square, le voy a poner también disc. Pues un disquito, a ver a ver cómo sale. Ay, circulito relleno de toda la vida. Me voy a dejar círculo. Y el Lower Roman, pues lo puedo cambiar por Lower Alpha, ¿vale? ¡Pimban! A, B, C, D, F. Quiero que probad, 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 ¿vale?